Señoras y señores, muy buenas tardes, sobre todo la invitación es para los peques porque al término, en el momento cuando se haga la inauguración simbólica, pues pasen a estrenar los juegos, ¿no? Bien, hoy, domingo, se inauguran los juegos del parque de Nigromante. Les saludo con afecto a todos y cada uno de ustedes, agradeciendo de antemano su grata compañía para efectuar la entrega simbólica de los juegos infantiles a todos los peques de la comunidad y la comunidad en sí. Por ello, el comité de la Honorable Junta de Mejoramiento Cívico y Material de nuestra comunidad hizo la invitación en las redes sociales. Siento que las personas que hoy nos acompañan revisaron y por ello nos acompañan en esta bonita tarde. La parte importante de este proyecto surge con el plan de trabajo de la autoridad municipal. No precisamente eran juegos infantiles, sino la idea surge para el desarrollo físico de la juventud. La idea inicial fue de crear un gimnasio al aire libre. Pero al tener comunicación con el grupo de la nueva esperanza y al platicar con el comité del grupo sobre el proyecto, decidieron apoyar con esta bonita obra los juegos infantiles que también nuestros pequeños necesitan para desarrollarse físicamente. Entonces vamos a recibir con los aplausos merecidos al profesor Eucario Mateo Alejo. Gracias a todos ustedes, a las autoridades aquí presentes. Buenas tardes, público, niños. En este día tan agradable del 22 de octubre de 2023, en el que hoy seremos testigo de un trabajo más que Grupo Nueva Esperanza de nuestros hermanos que radican en Los Ángeles, California, le hacen entrega a nuestra comunidad. Es un grupo de personas de esta comunidad, el negro mate, quienes se unieron viendo las necesidades de la comunidad, y así no esperanzarse siempre de las autoridades municipales, sino también ver qué pueden ellos hacer desde fuera de su país, su estado. El presidente del comisario Pidal, el presidente del consejo de vigilancia, el juez auxiliar y por supuesto el presidente de la H. Junta de mejoras para que corten el listón y los niños ya pueden darle el uso a divertirse con los juegos infantiles que estamos ya por hacer entrega en estos momentos. Bien, vamos a brindarle fuertes aplausos a las autoridades para que se animen a pasar, para que hagan el corte del listón. Repito, de manera simbólica, la inauguración de estos juegos infantiles que tan amablemente los compatriotas que están en Los Ángeles, California, en el país vecino, han hecho el esfuerzo de realizar obras para nuestro pueblo. Bien, ya estamos listos, a las de tres, ya tomen el listón listo, preparen tijeras, a la una, a las dos, y a las tres. Corten el listón, aplausos fuertes y que se escuchen los cohetones. Ya están los chiquitines contentos, alegres, porque por ellos, por ellos, el grupo Nueva Esperanza es que posible, porque realmente nuestro negromático ya es un pueblo grande y hace falta juegos de esta índole para los chiquitines, no nada más para los chiquitines de nuestro pueblo, porque también tenemos visita de algunas familias de los pueblos vecinos y también pueden venir a distraerse, a divertirse en este bonito parque. A noche de las autoridades, les invitamos allá en el kiosco, que pueden pasar por un vasito con agua de... que han preparado agua fresca, que seguramente les puedan caer bien, porque pues estamos en una tarde calurosa y también a los niños pueden pasar allá con toda confianza, porque nuestro parque está en el centro de formación y debe dar un buen aspecto a las personas que nos visitan. Van a hablar del negromante, no van a hablar de algunas personas que les gusta mucho destruir lo que tenemos en el pueblo. Hay que comportarse, hay que saber cuidar lo que tenemos. Y así es como nuestros paisados quieren ver que nuestros niños, nuestros pequeños, se diviertan sanamente. Los niños deben estar bajo supervisión de un adulto mientras se encuentren en esta área. Presidente, ciudadano Víctor Estrada González, secretario, ciudadano Luis Bolina Pastaneda y Daniel Lucas González, tesorero, ciudadano Abelino Benítez Martínez. Ahí está la indicación, ya sobre aviso, no hay engaño, deben ustedes dar las indicaciones pertinentes cuando sus hijos van a subirse a los juegos. Recordemos, recordemos y quiero mencionarlo con todo respeto a las mamás y a los papás, que la educación inicia en casa. No lo reciben en la escuela, en la escuela se les enseña. Pero la educación de cómo portarse, cómo sentarse, cómo subir, cómo jugar y todo lo demás, lo enseñan los padres en casa. Los padres son los mejores maestros. A ver bebé, bebé. Con miedo. Elia, Elia, ¿no te da miedo? Aquí venimos un rato para que Elia se divierta. Aquí hay chilitos. Sí, papá, aquí hay cacu de mamá que yo lloré. Se llama limonaria, no limón. Y esto no huele a limón. Y parecen limonadas. Mira el letrero. Está el letrero de cerdito. ¿Quién tiene vestido de vacamús? ¿Quién tiene vestido de vacamús? ¿Quién no tiene? ¿Vacamús? ¿Vacamús? Dice vacamús. ¿Cómo se resbala? Y cayó en el suelo. ¿Te las limaste? Yo no, que no me tocó. Tú solito te puedes dar vuelta, ¿no? Dale, dale. ¿Y a ti te gusta la playa? Sí. ¿Sí? En Aguatulco hay arena y agua. ¿En Aguatulco hay arena y agua? Mucha lina y mucha agua. ¿Sí, papá? Sí. Cuando fuisteis a bañar a Max y a Sansón, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Bueno, amigos de Rancho Aventuras, esto ha sido todo por el momento. Con esta linda toma nos despedimos. ¿Te caíste? ¿Te caíste? Adiós, amigos. A ver, ¿cómo le... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Me divertí mucho. Me divertí mucho. Que tengan un lindo día. Sí, tengan un lindo día. No, 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 ahí no, ahí no, bebé, ahí no. Aquí estamos en el kiosco del parque de Negromante. En la calle. En la calle. En cartelas. Eres muy payaso. Como el lobo. ¡Au! Ay, ¿estás haciendo como el lobo? Sí. Loquito. Aquí vemos el domo. Más allá al fondo se ve... Se ve la casa. Bueno, con esta toma nos despedimos, amigos de Rancho Aventuras. Sí, sí, yo no. Espero que se suscriban. Espero que les haya gustado el recorrido. El paseo de Liel en el parque. Y... ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! Ya nos vamos en la casita. ¿A dónde vamos, Liel? A la calle. Muy bien. A la cacha. Ya nos vamos a la cachita con su casco de Liel puerto. ¡Una bandera! Porque él sí se cuida. Tiene miedo de caerse. ¿Verdad, Liel? ¡Una bandera! ¡Eliel! ¡Eliensito! ¡Eliensito! ¡Una bandera! ¿Una bandera? Sí. ¡Adiós, Liel! ¡Adiós, Liel! Adiós. Adiós.